Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Muchas víctimas de abusos psicopáticos preguntan, ¿la psicopatía se cura? Esta es una de las preguntas más frecuentes que hacen quienes han padecido los abusos de estos seres tan oscuros. Hoy en este video quiero hablarte de este tema, de la psicopatía y si se cura o no se cura. Soy María Cecilia Cuivó, soy Master Trainer en Programación Eurolingüística, soy Couselon y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal te doy la bienvenida, te invito a que te sumes a esta comunidad y actives la campanita de YouTube para que te notifiquen los distintos videos que voy publicando. La psicopatía no está mencionada en los manuales de psicología o de psiquiatría. No se define a la psicopatía en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales. ¿Por qué pasa esto? Porque conforme lo establece la psiquiatría, la psicología, la psicopatía no es ninguna enfermedad, no es un trastorno mental. La psicopatía es un tipo de personalidad y es una personalidad normal que se caracteriza por la crueldad, por la maldad de sus actos, por no tener conciencia, por no sentir culpabilidad de hacer sufrir al prójimo. Tiene una serie de características muy específicas, pero no se considera un trastorno mental, no es una patología. Y por lo tanto, no tiene cura. La psicopatía es una manera de ser, una manera de ser, de actuar en el mundo, una manera de ser muy fría, calculadora, que quiere obtener ventajas y que para satisfacer sus ansias de poder, de dominación y de control, cometen actos con una gran malignidad, con una gran crueldad, no tienen arrepentimientos, no sienten culpabilidad, no tienen ningún tipo de vergüenza, miedo a nada, tampoco son ansiosos, tan ansiosos como otras personas. Pero sí es cierto que los psicópatas todos tienen un narcisismo. Y el narcisismo que tienen los psicópatas es lo que se llama el narcisismo maligno. Ese es el narcisismo que los caracteriza. Pero los psicópatas no son lo mismo que los narcisistas patológicos. Los narcisistas patológicos pueden no ser psicópatas. No todos los narcisistas son psicópatas. Y esto vale aclararlo porque muchas personas a veces se confunden en estos conceptos. Todo psicópata siempre es un narcisista. Vive desde un egocentrismo, de un sentido de grandiosidad, de superioridad, de derecho. Y esa mentalidad le otorga en su esquema psíquico el derecho de hacerle daño al otro sin sentir culpa, sin sentir vergüenza en absoluto. Robert Herr, el psiquiatra canadiense más experto en psicopatía, los define como personas sin alma, sin conciencia. Distintos son los narcisistas. Los narcisistas no nacen narcisistas. Los narcisistas sí tienen vergüenza. Los narcisistas tienen ciertas emociones y no tienen el grado de crueldad, de maldad de los psicópatas. Los narcisistas tienen distintos tipos de narcisismo. Hay narcisismo más leve, moderado, y el narcisismo más grave que podemos decir que son los perversos narcisistas, que son los que están en el límite de la psicopatía. Pero no todo narcisista es psicópata. Los psicópatas dicen los expertos que se pueden clasificar en dos estilos. En la psicopatía criminal, que son los asesinos, los violadores, las personas que están en las cárceles. Y estos son los que se puede etiquetar dentro de la definición del DSM-5 de la personalidad antisocial. A ellos sí se los puede ubicar en la personalidad antisocial, en tanto y cuanto ellos son los que violan las normas sociales, las que cometen delitos y crímenes. Pero también hay otro estilo de psicopatía que es el psicópata integrado, también llamado psicópata subclínico. Los psicópatas, conforme lo establecen los autores más importantes en psicopatía, son personas normales, actúan a conciencia. Y por eso son imputables a cualquier crimen, cualquier delito que cometan. No son inimputables, no son locos o psicóticos, no lo son. Son bien conscientes. La psicopatía tiene como rasgo principal un alto grado de maldad, de crueldad, de un afán desconsiderado, de exagerado, de tener poder sobre todas las personas que maneja, de tener un dominio total, de explotarlos y también tienen grados de sadismo y de maquiavelismo en cuanto a la manipulación que ejerce y al placer que sienten al ver sufrir a las demás personas. Los psicópatas son muy, muy hábiles, los psicópatas son personas muy inteligentes, los psicópatas integrados y también tienen facetas que se adaptan a la sociedad porque tienen una personalidad adaptable y en razón de esto son muy difíciles de reconocer. Son difíciles de reconocer porque el psicópata integrado vuelca toda su maldad, su toxicidad en el entorno más íntimo que es la familia, la pareja y la familia. También puede hacerlo en los lugares de trabajo, pero en general es esta característica, esta personalidad despliega toda su oscuridad, su maquiavelismo, su sadismo, su deseo de control y dominio en la cercanía en la proximidad de su núcleo familiar. Puertas afuera, los psicópatas se demuestran como personas sumamente encantadores, tienen un discurso empático porque memorizan bien los rasgos de la empatía, por supuesto que carecen de empatía por el narcisismo maligno que tienen, pero puertas afuera del hogar se presentan como personas totalmente amables y en razón de eso vemos cada vez más en el mundo que existen líderes, líderes mundiales que tienen un grado de psicopatía, líderes políticos, líderes políticos, líderes religiosos también o líderes espirituales que se muestran de una manera, esos que se sacan la foto para publicarlo en los medios alzando a un niño humilde, abrazándolo, dándole un beso, esas son campañas de publicidad que hacen para ellos demostrar una imagen, una imagen contraria a lo que son. Los psicópatas integrados se presentan como personas amorosas, adorables, comprensivas, personas, solamente los que lo padecen, conocen su verdadero rostro, su verdadero yo, solamente los que conviven en la intimidad con estas personas son quienes sufren las consecuencias de toda la maldad que van desplegando, estas personas siempre se manejan por objetivos, planifican, son sumamente frías, son personas muy manipuladoras, maquiavélicas, hacen juegos mentales, pero son tan peligrosos como los psicópatas criminales. Dice Groverger que un psicópata integrado no va a matar a alguien con un revólver, porque no sale de las normas legales o sociales, pero sí puede inducir a un suicidio, a su esposa, a un hijo, o a un amigo, o a quien ellos lo tomen como víctima. No va a matar con un revólver, pero sí destruye la vida de los demás porque son depredadores humanos, son personas que consideran a sus víctimas, a las que le introyectan toda su maldad, las consideran como si fueran una presa, como si fueran una presa, como los animales salvajes toman a una presa, a un otro animal para devorarlo, es una presa para devorarlo, para depredarlo. Así actúan los psicópatas, necesitan siempre depredar a alguien que eligen como víctima, a una pareja, y también a los propios hijos. Por eso también los psicópatas integrados se caracterizan por ser sumamente fríos y abandónicos con sus propios hijos. Estas personas no aman a nadie, no tienen ningún tipo de culpabilidad, no tienen remordimientos, no tienen ningún tipo de consideración, no aman a nadie y tampoco sufren en la vida. A diferencia de los narcisistas, los narcisistas son personas que van sufriendo por la vida, que tienen una amargura existencial, que nunca logran ser felices, por eso envidian patológicamente a todos. Los narcisistas no nacen narcisistas, se hacen narcisistas, como siempre decimos, por distintas circunstancias sufrientes vividas en una infancia que no han podido resolver, conflictos no resueltos. Pero en definitiva los narcisistas son unos sufrientes, nunca llegan a ser felices. En cambio los psicópatas ni siquiera les interesa ser felices, simplemente no sufren, no tienen miedo, toman conductas de alto riesgo. Un psicópata integrado, por ejemplo, puede estar en su propio hogar, con sus propios hijos, en presencia de su propia esposa, viviendo en el mismo lugar, y puede traicionar a su esposa, por ejemplo, con alguna otra mujer que va de visita a un amante, puede llegar a tener relaciones sexuales y escondido en algún lugar, algún rincón de la casa, sin tener ningún problema, ningún arrepentimiento, y se exponen, por supuesto, a un alto riesgo, porque si una persona hace así, corre el riesgo, si llega a cometer una infidelidad en el propio hogar, estando en ese hogar, en esa vivienda, su esposa y sus hijos, por supuesto que corren un alto riesgo, al riesgo de ser sorprendido en esto y tener una consecuencia muy grande. Hay muchos crímenes que se cometen por eso, hay mucha gente en la cárcel que sostiene y se entrega después y dice, maté a mi esposa porque lo encontré con mi amigo teniendo relaciones en mi propio hogar cuando yo estaba en otro sitio de la casa. Entonces, no miden las consecuencias, son personas que no le tienen miedo a nada, ni siquiera a correr el peor de los riesgos, porque no tienen conciencia y no tienen, por supuesto, ningún tipo de vergüenza ni consideración hacia nadie. A diferencia de los narcisistas, que si bien no tienen una conciencia tan tan clara del mal que hacen, tienen cierta vergüenza a ser descubiertos, tienen ciertos temores, temor al abandono, a que se le descubra su verdadero yo. En cambio, el psicópata va por la vida sin ningún miedo, no tiene ningún problema, incluso que lo descubran e incluso que una esposa reaccione mal o un esposo y en ese momento en que lo encontró con una infidelidad lo llegue a matar, no tienen ningún miedo de eso. No tienen absolutamente miedo a nada ni a nadie porque también se creen superpoderes. A los psicópatas integrados por esa falta de moral, por esa falta de valores, por esa falta de conciencia, les atrae todo lo prohibido, todo lo clandestino. Por eso les comentaba el hecho que sucede y que hay muchos testimonios que cuentan. Encontré a mi esposo teniendo relaciones sexuales con una supuesta íntima amiga mía en mi propio hogar, estando yo en otra parte, en otro sector de la casa. Y también hay hombres que encuentran a mujeres psicopatas. Esto significa que no tienen ningún tipo de moral, ningún tipo de vergüenza, pero ellos sí predican a la familia moral, ellos sí exigen moral a la pareja y a sus hijos, tienen una doble moral, las leyes son para los demás, ellos consideran, pero no para ellos. Tienen una atracción por todo lo prohibido, lo clandestino, lo que se hace desde las sombras, pero puertas afuera predican una alta moral, les aumenta la adrenalina el hacer cosas prohibidas, de hacer, de cometer inmoralidades, porque los psicópatas integrados, por ejemplo, pueden llegar a ser pedófilos, pero se presentan como grandes señores en la sociedad, e incluso pueden predicar moral en su hogar con su esposa y sus hijos, pero puertas afuera ser pedófilos o tener cualquier tipo de, digamos, de conducta antisocial e inmoral. Hay psicólogos que consideran que los narcisistas encubiertos debido a que generan un daño terrible, pero de una manera solapada y ocultan muy bien su personalidad. Muchos psicólogos consideran que el narcisista encubierto también son psicópatas integrados. Esto es una de las teorías, es una de las corrientes que dicen que el narcisista encubierto engaña muy bien, todo lo hace bajo la sombra, solapadamente, y también en eso coinciden con los psicópatas integrados, tienen la doble moral. El narcisista encubierto es el que le dice a su pareja, te voy a ayudar en todo, y resulta que después la pareja descubre que lo boicotea, lo sabotea, le hace sabotaje, y le hace una y miles de maldades. Quería compartir con ustedes un mensaje que me dejó una oyente, el cual le agradezco, porque los comentarios, mejor dicho, un comentario que dejó, los comentarios nos suman a todos, porque nos ayuda a poder reconocer más los rasgos de estos seres tan trastornados. Una suscriptora, o no sé si suscriptora oyente, dijo en un comentario, dice, ¿cómo hago para que me crean si todos lo tienen como una persona adorable? Se refería a su pareja. Dejó ese comentario preguntando, hablando en el video de lo que son los narcisistas perversos, los patológicos, las personalidades tóxicas. Esta oyente, a la que le mando un abrazo de paso, la saludo y le agradezco la pregunta, porque ella pregunta, dice, ¿cómo demuestro? ¿Cómo hago para que me crean? Porque argumenta en su comentario que cuando, si ella tuviera que contar lo que le hace el marido, nadie le creería. Nadie le creería. Y esto es justamente lo que no solamente vive esta oyente, si no es la realidad que viven las personas que están de pareja, en pareja, que han formado familia con psicópatas integrados. Son tan hábiles para tener una doble cara que luego a la víctima no le creen, y a tal punto que creen que la víctima es justamente el psicópata integrado y no sus víctimas. Los psicópatas integrados van generando, haciendo, digamos, armando una tela araña de tal manera que la víctima no pueda salir de esa tela araña, no lo pueda soltar o no pueda decir su verdad. Entonces, empieza a desacreditar a su víctima poco a poco, gradualmente frente a su propio entorno social. Es muy común, entonces, una esposa psicópata integrada, es muy común que en su entorno social, en su familia, en sus amistades que tiene el matrimonio, haga comentarios premeditados diciendo, por ejemplo, mi esposo tiene muchos traumas de la infancia, él es un poco complejado, tiene ciertos problemitas, esos problemas psicológicos. O un esposo puede comentar en su entorno social, mi esposa sufre un poco de los nervios, es un poco exagerada, es muy intensa, es una persona que, bueno, algunos problemas tiene, yo me preocupo mucho por ella. Estos son comentarios premeditados que van haciendo los psicópatas integrados, justamente para desacreditar a su víctima, para que nadie le crea en el contexto social, en el entorno de ellos, para que cuando esa víctima acuse a ese psicópata integrado, por supuesto, nadie le crea. Y esto es lo que sucede con muchos personajes que son psicópatas integrados. personas que están casados, han estado casados con predicadores de espirituales, de distintas creencias espirituales, después de divorciados comentan y hacen saber que estaban casadas con un psicópata integrado, que predicaba muy lindo, pero puertas adentro era un maltratador con sus hijos y con ella. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que no conocen la intimidad no pueden creer tampoco, no les resulta fácil creer en lo que dice la víctima. Ahora, respecto a este comentario que hacía esta oyente, en el sentido que ella describe, dice, ¿cómo hago para que me crean todo lo que me hace si aparentemente es una persona adorable? Quiero contestarle a esta oyente que hizo esta pregunta y este comentario. Sencillamente, personalmente, opinión personal, te diría, respondería, que no te tiene que importar si alguien te cree o no. La única verdad de tu realidad la conoces tú mismo. No tienes ni siquiera por qué preocuparte si alguien te cree o no. Lo que debes preocuparte es tu propia salud emocional y salud psíquica, tu propia vida, la vida de tus hijos, tu propia realidad. Si los demás te creen, quienes te aprecian te van a creer porque no estamos tampoco en el siglo XVIII o en la época de la Inquisición. Hoy se sabe que hay personas psicópatas con doble personalidad. Hoy ya tenemos más conocimiento, está más difundido el tema. Si el que te tiene que creer no te cree, es problema del otro. Pero que alguien crea o no la versión fidedigna y verdadera de una víctima, eso no le debe preocupar a la víctima. Lo que le debe preocupar a la víctima es huir de esa relación antes de terminar destruida, antes de que se cumpla eso que dice el doctor psiquiatra canadiense Robert Hare, huir de la relación antes que destruya tu propia vida. Entonces, ¿qué se necesita en esos casos? Trabajar el amor propio, trabajar tu propia dignidad. Si alguien cree en tu verdad, está bien y está muy bueno. Y si alguien no lo cree, eso ya escapa de tu esfera y no debe preocuparte. Lo único que debe preocuparte es preservar tu integridad, tu dignidad, tu salud física, tu salud mental. Eso es lo único que debe preocuparse. Preocuparte. Para esto necesitamos alimentar el amor propio constantemente, porque una de las tareas típicas que va a hacer un psicópata integrado justamente es destruir ese amor propio, pero es necesario recuperarlo para soltar cualquier vínculo traumático con un psicópata integrado. Entonces, a la pregunta, ¿se cura o no se cura? No se cura. No hay tratamiento, porque no es enfermedad. La maldad no es una enfermedad, es una manera de ser. Lamentablemente, desde que el mundo es mundo, desde que nos enterábamos en el relato bíblico que Caín mató a su hermano Abel por una gran envidia, la maldad siempre existió. Solo tenemos que defendernos de ellos. Bueno, amigos, yo espero que este video les sea de utilidad y puedan distinguir un poco más cómo son esos psicópatas integrados para cuidarse y para no ser víctimas de sus abusos psicopáticos. Me defiendo de ustedes y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!